Las vamos a trasladar a diversos sectores de la URSS, en este momento están aquí en un cauce, se complementan con los 50 médicos que tenemos en este mismo sector y con quienes hacemos el monitoreo semanal de los casos de COVID. Semanalmente, solo los médicos de la calle atienden a 158 mil pacientes en la ciudad de Guayaquil en los 24 sectores, solo los de la calle. Adicionalmente, están nuestras 38 clínicas móviles, nuestros hospitales del día y el bicentenario donde acuden más personas. Alcaldesa, para Navidad y fin de año se cierran los malecones, pero no Guayarte. ¿Por qué? También se cierra Guayarte. Perfecto. Alcaldesa, cambiando un poquito de tema, sobre el video que circula en redes sociales de los agentes metropolitanos, en el comunicado se manifestó que se van a tomar sanciones administrativas contra estos agentes metropolitanos. ¿Pero por qué no se los desvinculan? No es la primera vez que hay actos violentos contra los comerciantes informales. ¿Cuántos han habido desde que ellos me posicionan? Hace casi dos años. Bueno, desde que usted se posesionó, uno. Pero en otras administraciones... Tengo la certeza de que tomaré las medidas pertinentes. ¿Se reforzará la capacitación con ellos? Absolutamente. ¿Ya se tiene algún plan, quizás? Ya están, exactamente en este momento, recibiendo la capacitación que la recibieron desde entonces. En las últimas semanas se han tomado unas ciertas restricciones. ¿Ha variado en algo el comportamiento epidemiológico de la ciudad? ¿Cómo ha evolucionado? Gracias a Dios, su pregunta es muy pertinente, por cierto. Hemos mantenido y a la baja el número de la semana pasada. El número de la semana pasada. Leve variación, pero esa leve variación va a la baja, lo cual es una muy buena noticia. El día de hoy ustedes recibirán en conjunto el boletín con los números exactos de los casos con PCR confirmados y de los casos sospechosos por cada 10.000 habitantes con pruebas rápidas. A eso me refería con la atención semanal que en la calle hacemos en los 24 sectores de los 158.000 pacientes. Ahora, todavía no podemos cantar victorias, porque recién los resultados del último feriado los veremos en una semana más. Recién ahí veremos qué pasó en el Día de los Difuntos, en el Día de Cuenca, y con esos resultados veremos si las medidas cambian, se mantienen, se vuelven más flexibles o se vuelven aún más flexibles. El Ministerio de Salud Pública ha señalado que Guayaquil tendría 15.762 casos de COVID. ¿Estas cifras coinciden con las que maneja el municipio o sigue habiendo esta variación entre datos del Ministerio y ustedes? Es que aquí hay un punto que lo deben tener muy claro. Los gobiernos, no solamente este, los gobiernos del mundo tienen las cifras en contagios de COVID que su capacidad de pruebas les permite tener. Entonces, si el Ministerio de Salud dijo la senosana pasada que en Guayaquil hacían 100 pruebas semanales, es el resultado que van a tener. Nosotros, además de las pruebas PCR y pruebas rápidas, hacemos el triaje puerta a puerta. Entonces, podemos tener un universo mucho mayor que el que tienen los ministerios. Ahora, en número de camas, siempre ustedes pregunten cuando les dicen, sí, miren estas 10 camas libres de UCI, sí tienen el personal para atender esas camas de UCI. Sin personal, las camas de UCI se vuelven sencillamente ataúdes. Ahora, de alguna manera, los 24 sectores que hay, ¿se siguen manteniendo estas restricciones? ¿Ha variado en algo los sectores? Los 24 sectores siguen siendo los mismos. Los únicos que variamos fue hace una semana, que es donde estamos parados ahora, sumando Kennedy, Guayacanes, Miraflores, Los Cebos, Paraíso, todo el sector de las ciudades del norte, con una razón específica. La mayoría de los casos, cuando llegaban a los hospitales del día, venían de estos sectores. ¿Cuál es la razón? Fiestas, salidas, relajamientos, partidos de fútbol, reuniones grandes en casa, fiestas pagadas, inclusive hasta con pulserita. Y el cuidado que tenemos nosotros en las calles es agotador, porque tenemos alrededor de 2.000 personas, incluyendo policías, agentes metropolitanos, justicia y vigilancia, corporación de seguridad ciudadana, mercado, vía pública, sosteniendo puertas, inclusive, de fiestas que serán que cuando nosotros clausuramos las vuelvan a abrir. Entonces nos tenemos que quedar como guardias hasta las 4 y media de la mañana. Señores, aquí tenemos todos que tomar conciencia que la única vacuna existente es esta. No hay más vacunas, no hay más posibilidad de vivir. Y el COVID es muerte en muchísimos casos. El promedio de muertes bajó también en esta semana, gracias a Dios, a 5 diarios, uno menos que la semana pasada. Pero se siguen muriendo personas por COVID. Y esa es la pared que todos juntos debemos sostener. ¿Se van a seguir manteniendo las restricciones, doctora? Se van a seguir manteniendo las restricciones, doctora. Se van a seguir manteniendo las restricciones, exactamente iguales. En una semana más sabré qué pasó con el periodo y según eso tomaremos nuevas medidas. ¿Y de qué manera, alcaldesa, se está implementando este control en los sectores norte, que usted indica que es donde ha surgido un poco más el rebrote? Es lo que acabo de decir. Aumentamos 6 sectores. Contratamos 50 personas, personal de la salud, entre médicos y enfermeras, enfermeros. Para estos sectores, exclusivamente, son nuevos. Ellos van de puerta en puerta, no saltándose casos. De puerta en puerta, haciendo un barrido completo. En ese barrido completo examinan no solo una persona, sino a toda la familia. Encuentran un caso sospechoso, le hacen la prueba. Sale positivo, entonces les damos las medicinas. Sabemos dónde está ubicado y hacemos el control de que esa persona nos salga. Pero si el caso requiere hospitalización, con las mismas ambulancias de los bomberos, nos lo llevamos al bicentenario donde tienen toda la atención necesaria. Doctora, ¿cómo evitar estas concentraciones tomando en cuenta que ya hay partidos políticos que empiezan a reunirse entre las calles? Bueno, yo no solamente sanciono, no interesa el partido político que es sencillamente lo sanciono. Sanciono las aglomeraciones, desbarato tarimas, desbarato intentos de llevar cantantes. Pero les repito, esto es un trabajo agotador y ahora se viene mucho más en campaña. Son muchos partidos políticos, muchos candidatos que tienen que tomar en consideración de que hay un grupo de personas amplias en las calles arriesgando su vida para mantenerlos vivos. Las personas que ustedes ven del lado derecho, de mi lado derecho, empiezan hoy día una fumigación de 5 de la tarde a 10 de la noche para evitar también que los mosquitos traigan nuevas enfermedades a la ciudad de Guayaquil. El trabajo es duro, sola no lo puedo hacer. Les dije la otra vez, es la primera vez que les pido algo. Somos cerca de 3 millones de habitantes, que cada uno se convierta en veedor de su vecino, de la persona que está al lado en su trabajo, de la persona que va en el bus a decirles que la mascarilla se usa aquí, no a media cara y que se la tienen que poner. Si alguien te tose al lado tuyo o está al lado tuyo y te infecta, puede ser que tú no mueras pero llueves la muerte a tu casa. Esa es la diferencia. Aquí en Guayaquil tiene que saber juntarse y defenderse. No es una persona, somos 3 millones de personas aproximadamente en la ciudad de Guayaquil contando con los que vienen a trabajar. Gracias.